Página 36. En el ejercicio 1 tenemos 4 operaciones las cuales arrojan el mismo resultado de menos 27. Ya que los números son 9 y 3, solamente se está expresando de manera diferente, ya sea con el signo de por, con paréntesis o con este punto. Y la multiplicación de signos que es positivo por negativo nos da negativo. Eso es lo que podemos responder en el inciso A, ya que nos piden explicar por qué las 4 expresiones tienen el mismo resultado. Y es lo que digo, es la misma operación expresada de formas diferentes. Inciso B. Si menos 3 significa una deuda de 3 pesos, ¿qué situación podrían representar las 4 operaciones anteriores? Yo respondo que la deuda 9 veces acumula un total de 27. Ya que esta es la deuda de 3 pesos y la estamos teniendo 9 veces, eso acumulará 27 pesos. Inciso C. ¿Qué situación se podría representar con la operación 5 por menos 8 es igual menos 40? Yo respondo que un préstamo de 8 pesos que se repite 5 veces acumula una deuda de 40 pesos. Ejercicio 2. Cada semana Ana retira 200 pesos del banco durante 4 semanas. Representa numéricamente esta situación y responde. ¿Cuánto dinero se retira en total? Serían 800 pesos, ya que 200 por 4 son 800. Nos preguntan cómo se expresaría ese retiro empleando números enteros. Yo puse menos 200, ya que es lo que se retira, por 4, que son las 4 semanas, igual a menos 800. Ya que es un retiro. Ejercicio 3. En cierta región se triplicó la temperatura registrada en un día frío. Y el resultado fue 6 grados menos que la temperatura original. ¿Cuál era la temperatura original? En este caso hablamos que vamos a multiplicar por 3. Ya que estamos viendo que se triplicó. Eso significa por 3. Y como tenemos el indicio que es un día frío y que el resultado fue 6 grados menos que la temperatura original. Lo que deducimos es que el resultado nos está saliendo negativo. Como tengo aquí, menos 3. Porque si se triplica, se supone que es para aumentar, no para disminuir. Pero, como tenemos el negativo, por eso disminuye. Así que a partir de aquí podemos experimentar con varios números hasta encontrar el resultado correcto. Yo ya lo descifré. Es menos 3. Porque tendríamos la temperatura original de menos 3. Por 3 nos lleva a menos 9, aquí. Y se cumple la condición de que ese resultado, menos 9, es 6 grados menor que la temperatura original. Es decir, desde aquí menos 3 hasta menos 9 hay 6 grados menos. Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 grados por debajo de la temperatura original de menos 3. En el ejercicio 4 tenemos una tabla con su respectiva gráfica. La cual les tengo que aclarar, advertir y avisar que no se confíen en mis resultados. Ya que yo estoy viendo aquí una gran falta de exactitud que no puedo tener al momento de hacer el trazado aquí de la gráfica. Simplemente ustedes pregúntense, aquí vemos un 8, ¿verdad? Eso no hay problema. Pero de este lado, ¿qué cantidad crees que sea? Aquí también, por ejemplo, en estas partes del medio. Es muy impreciso mi cálculo. Entonces, ahí les pido que tengan un poco de cuidado y no se copien grosamente. Piensen un poquito, porque la respuesta podría estar incorrecta, la que yo tengo. Bueno, una vez hecha esa advertencia les voy a explicar cómo obtuve mis resultados. Para empezar, estoy trabajando con los números que están graduados. Es decir, este 6, este 4, este 2, el 0, este 2 y creo que hasta ahí. O hasta el 4, creo que hasta ahí saqué los números, que es la cantidad de números que hay en la tabla. El detalle es que nosotros tenemos que asignar los valores a x y luego usar la ecuación que nos permita encontrar los valores de y. Así que, haciendo combinaciones, yo encontré que multiplicando por 6 los valores de x y luego dividiendo entre 2, obtenemos los de y. Vamos a ver. En el primer caso, tengo 2 de x aquí. Le aplico la fórmula, tendría 2 por 6, me da 12, entre 2 y obtengo 6 para el valor de y que está aquí y que es el valor que está acá. Entonces, ahí vemos que intersectan en este punto. Aquí estaría la marca. El siguiente valor que veo es 1.3 en x, lo cual está aquí más o menos. Aquí hay que aclarar que cada cuadrito pequeño equivale a 4 décimas, ya que aquí tendríamos .4, aquí .8, aquí 1.2 y según mis cálculos, por aquí 1.3, que es donde está esta línea. Le aplicamos la fórmula, tendríamos 1.3 por 6, 7.8, entre 2 y me da 3.9. Este 3.9 es lo más cercano que yo me puedo acercar a este 4 y a la línea que está aquí. Como les digo, es una línea que se ve muy borrosa en mi caso y está muy pequeño, entonces es lo más cercano que les puedo llegar a encontrar el punto, ¿bien? Así que quedaría la marca por aquí. La siguiente cantidad que veo son x en .7. Dijimos que aquí son .4, aquí serían .8, pero yo veo que está un poquito antes, por aquí .7, para llegar al 2, ya que como ven, como les digo, vamos a acercarnos incluso, no pasa exactamente la línea aquí por el 2, o sea, aquí sería 2 con .8, pero no pasa la línea por aquí, como ven, pasa un poquito antes. Entonces, para mí que por aquí anda un .7, que es lo que yo digo, aquí en la tabla, y le aplico la fórmula, sería .7 por 6, me da 4.2, entre 2, y llego a 2.1, que es este valor en y, 2.1 está un poquito ligeramente arriba del 2, y con el .7, que yo percibo, sí, me parece un poco más exacto, así, por ahí anda, ¿no? El caso es que no lo tienes por aquí exacto, es lo que quiero que veas, por eso te doy la explicación, para que luego no te quedes a ciegas de dónde salió cada número. El siguiente, pues es 0, ahí aplicamos 6 por 0, 0, entre 2, nos da 0, no hay problema, y pasamos por el origen, 0,0, ese sí nos queda completamente exacto. En el siguiente, se siguen repitiendo los valores que teníamos antes, pero ahora en negativo. En X, ahora es menos .7, hacia acá, vamos a acercarnos un poquito, aquí .4, aquí .8, nuevamente antes, .7 por aquí, y le aplicamos la fórmula, en este caso sería .7 negativo por 6, igual a menos 4.2, entre 2, y nos da menos 2.1, ya que estamos otra vez aquí, en esta parte, que viene siendo este mismo punto, nada más que acá en negativo, menos 2.1. Luego el siguiente, menos 1.3 de X, igual está por ahí cerca, .4, .8, 1.2, y luego un poquito más adelante, 1.3, por aquí, y luego llegamos hasta el 4, acá, que es donde choca, ¿verdad?, con este 4, y le aplicamos la fórmula para comprobar, tendríamos 1.3 negativo por 6, igual a menos 7.8, entre 2, y llegamos a menos 3.9, que este 3.9, en este caso negativo, redondeado, ya podríamos dejarlo en 4, pero en sí, es lo más exacto que te puedo explicar, a cómo llegué a los números, ¿no?, que salen con la fórmula, y salen con los valores de X que estoy encontrando. Ahora, vamos a la página siguiente. Página 37, continuamos, ahora tenemos otra gráfica con su respectiva tabla, y vamos a descifrar nuevamente los valores de X y de Y, y su respectiva ecuación. En este caso, cada cuadrito de estos pequeños, veo que vale .2, ya que tendríamos, por ejemplo, .2, .4, .6, .8, y aquí tendríamos el entero, al tener las diez décimas aquí. Se los menciono para que vean bien los cálculos que yo tengo, y no se pierdan tanto. Ahora, hay que ver los valores que hay en X, anotarlos, y, de cierto modo, descifrar la ecuación que aplicada a X nos dé los valores de Y, y aquí les voy a decir cómo lo encontré. Nuevamente estoy trabajando con estos enteros, 1, 2, 3 y 4, aquí lo vemos, 4, 3, 2, 1. Para el primer valor que veo, en X, que es aquí hacia la izquierda, en negativo, sería .6 negativo, ya que, como les digo, sería .2, .4, aquí .6, y nos lleva, afortunadamente, digamos, exactito al 4, que está acá en Y. Bien, así. Aplicando la fórmula, tendría .6 negativo, por 40 negativo, es igual 24. Esto entre 6, me da igual a 4, que está en el valor de Y, y que veamos acá en la gráfica. Y este punto lo podemos marcar aquí. El siguiente valor que veo es .45, el cual intersecta con 3 de Y. Veamos, estos .45 serían aquí, .2, .4, y a la mitad, .45. Por aquí, más o menos, va a la mitad, ¿no? No es muy exacto, como les digo. Y con 3, que está acá. Aplicado este a la fórmula, tendríamos .45 negativo, por 40 negativo, es igual 18. Entre 6, y nos da igual a este 3, el cual vemos aquí. El siguiente valor que veo es .3. Aquí son .2, aquí a la mitad sería .3, que va a intersectar con este 2, ¿sí? Que está acá. Vamos a aplicarlo en la fórmula, tendríamos .3 negativo, por 40 negativo, es igual 12. Entre 6, es igual a 2, ¿sí? Que es el 2 que está acá, así. El siguiente valor que veo es .15. Aquí tendríamos .2, aquí a la mitad sería .1, y por un cachito más adelante de la mitad, .15. Lo cual veo yo por aquí, que intersecta con 1, que está aquí. Así que en la fórmula quedaría así. .15 negativo, por 40 negativo, es igual 6. Entre 6, es igual a 1, que está acá. Y que está aquí en la tabla ya registrado. Continuamos, y luego vemos el 0 en X. Y ya aplicado en la fórmula, pues nos da 0, porque 0 por 40 nos da 0, luego entre 6 nos da 0. Y lo vemos perfectamente registrado, 0,0. Y el siguiente valor, que es el último, sería .15 en X, esta vez positivo, ya que es hacia la derecha. Dijimos que a la mitad es .1 y un poquito más, a la mitad, .15, por aquí. Esta vez intersecta con .1 de Y. Vamos a verlo en la fórmula. Tendríamos .15, esta vez positivo, por 40 negativo, es igual a .6. Entre 6, es igual a .1, que es el valor de Y que está aquí y que vemos acá, ahí intersectados. Bien, eso es lo más exacto que les puedo referenciar respecto al procedimiento y los valores. Ahora, si ustedes me preguntan que de dónde salió esta fórmula, pues esto ya es cuestión de práctica, de experiencia, ¿verdad? Cálculos mentales y también manuales que yo hago, y los cuales tú con la práctica vas a llegar a dominar. Cuando tú veas una cantidad, pues a veces te vas a imaginar el doble o el triple, y te vas a imaginar dividida entre tanto, multiplicada, te da tanto resultado, y ya con la práctica lo logras dominar. O manualmente te digo, esto lo multiplicas, no sé, por 5, por 10, vas experimentando, vaya, y haciendo combinaciones vas a lograr encontrar los resultados que ocupes. Así fue como le hice prácticamente, experimentándole prueba y error, a ver cuál me daba, y fue la combinación que encontré aquí. Luego continuamos con el ejercicio 5, el cual lo pueden contestar full calculadora. Creo que no requiere explicación, aquí les dejo los resultados para que confirmen. Y al final en el punto 6, nos preguntan, ¿qué tipo de número se obtiene al multiplicar dos números negativos? La respuesta es que obtenemos número positivo. Y como ejemplo, pues pueden incluso tomar cualquiera de los que están aquí, vemos que todos los que tienen los dos signos negativos, terminan en número positivo. Aquí lo pueden ver, estos dos, estos dos también, estas dos columnas también, tienen negativo y negativo, da positivo. Por acá arriba también existen otros casos. Y es cuestión de que conozcan la ley de los signos, que cuando se multiplican signos iguales, obtenemos positivos. Y cuando se multiplican signos diferentes, obtenemos signos negativos. Y eso sería todo por estas páginas, vamos a la siguiente.